La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, ha sido condenada a 15 años y 6 meses de cárcel por liderar una organización criminal para defraudar al Estado con la limpieza de un lago contaminado en el que se conoce como caso Agua Mágica. Es culpable de delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Valdetti utilizó su poder político para realizar un fraude de 18 millones de dólares con la compra de un producto para limpiar el lago Amatitlán, que resultó ser agua con sal y cloro. Instruyó a su hermano para que se quedara al cargo de la trama desmantelada en 2016. Mario Valdetti, conocido como el jefe, hacía de intermediario entre la empresa israelí a la que hicieron la concesión y el Estado. Ha sido condenado a 13 años de cárcel. El tribunal ha considerado probado que la red se esforzó en darle apariencia de legalidad a sus actividades a través de la manipulación de varios eventos administrativos para comprar un producto orgánico en estado líquido, cuya fórmula no estaba inscrita, no constaba en registros sanitarios ni tenía estudios de impacto ambiental.